Aleluya En el lugar que hoy quiero estar Y no pensar en ti, Jesús Y derramar mi corazón en adoración Y disfrutar de tu divino amor Canto porque eres bueno Canto porque eres real Canto porque me has dado Verdadera libertad Canto porque eres grande Canto porque eres así Canto porque me has dado La razón para vivir Oh, Jesús Te alabo Señor Jesús Canto porque eres bueno Y no pensar en ti, Jesús Y derramar mi corazón en adoración Y disfrutar de tu divino amor Canto porque eres bueno Canto porque eres real Canto porque me has dado Verdadera libertad Canto porque eres grande Canto porque eres así Canto porque me has dado La razón para vivir Oh, Jesús Oh, Jesús Señor Ayúdame, Jesús Para llegar contigo Ayúdame a ser y ser fiel Ayúdame, Señor 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 Gracias.